Música Siempre que hay un cambio de entrada en la hora hay una recuperación de energía, siempre Y claro que es una sorpresa, nos encontraremos alguna sorpresa seguro este domingo Y viene un equipo grande, entonces no podemos tener más alicientes para estar conectados que esto Entonces tenemos que estar preparados ¿Te ha roto los planes el cambio de entrada? Pues hombre, de tener controlado a un equipo que tienes una serie de mecanismos adquiridos y que va repitiendo durante las semanas Pues ahora nos podemos encontrar sorpresas, claro que sí, este domingo Pero bueno, creo que estamos preparando el partido para tener todas las alternativas Y todavía nos quedan entrenamiento, todavía entrenamiento y medio, porque nos moveremos el domingo por la mañana un poco también Y ahí ajustaremos todas las posibles variantes que pueda generarnos el Real Zaragoza Pero viene un equipo muy grande, viene un equipo grande, sí Creo que estamos activados, estamos en condiciones para ganar mañana, o pasado mañana Le iba a preguntar si precisamente, sabiendo cómo es el estilo de Lucas Alcaraz Si crees que van a venir más a buscar el contragolpe o ser poseedores del balón El Zaragoza está obligado a ser siempre, es un equipo grande de esta categoría Creo que es el que más abonados tiene Estamos hablando del equipo más grande o de los grandes, ¿no? Yo creo que como equipo, yo creo que igual quizás a mí el que más me parece es Málaga O Palmas, me parece, y Deportivo, creo que son los tres que... Pero luego Zaragoza en nivel global Es un equipo muy poderoso Y por eso pues tienen estos problemas ahora Otros estamos con los mismos puntos y estamos con una dinámica, creo que buena ¿Por qué? Pues porque sabemos lo que nos va a tocar este año Pero en este tipo de entidades, como la nuestra, que son entidades muy grandes Hay que saber cuándo te toca sufrir Entonces cuando lo tienes asumido Que te va a tocar sufrir mucho Todo el mundo lo entendemos Y eso es una... Suele ser un buen condimento Para cuando vienen momentos de crisis ¿Pero que se vuelve a entrar o...? Ah, no lo sé Por eso digo que esto es una sorpresa El domingo tenemos que estar preparados para todo Para que vengan a someterte, para que vengan a... A jugarte al contraataque, para que vengan de cualquier manera Tenemos que estar preparados para ello Pero nosotros estamos en un momento muy, muy interesante Muy interesante El equipo corre y corre Estamos corriendo mejor Estamos corriendo más deprisa Estamos corriendo mucho más juntos Estamos ganando muchos duelos Estamos teniendo un equipo ahora En proceso... En un proceso interesante Vamos a ver si somos capaces de... De seguir cogiendo premio Y si seguimos cogiendo premio Vamos a ver un equipo complicado Complicado con balón y complicado sin balón Bueno, míster Hola ¿Cree que el Real Zaragoza es tan potente como temporadas atrás? ¿O es un equipo que le sucede un poco con Malenche que... En cuanto a presupuesto no es tan fuerte Pero que sigue teniendo las mismas exigencias? Claro Claro Yo creo que tiene un equipo parecido a los de los años pasados Un equipo muy bueno Un equipo con muchísimos jugadores Muy buenos Esa parte de Álvaro Vázquez Cristiana Álvarez Tenemos Un montón de jugadores buenos de primera división Y de equipos buenos Pero Es verdad Que hay una Hay una exigencia Muy, 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 muy alta Y esa presión De estas entidades tan grandes Como puede ser la nuestra El Zaragoza yo creo que ha estado más años En primera Es una entidad grande A veces eso genera Conflictos Conflictos dentro Conflictos fuera Genera Ambientes difíciles de manejo Y difíciles de entender En un momento dado En el que No todo el mundo es capaz de entender Que te viene un equipo pequeño Y te hará en tu casa Entonces todo eso Es un tema que debemos Aprender a manejar Y a gestionar Cuando estás en este tipo de entidades tan grandes Y que no tienes El presupuesto que daría El volumen De gente que tienes En el estadio O que tienes Dentro de la entidad Y esas Descompensaciones A veces generan Estas situaciones Viste Creo Que no hay mejor vídeo Para tus hombres Que el de Elche en Malaga Porque la gente que vino Va a repetir Y muchos que no pudieron ver en televisión Van a venir Fue un Elche espléndido Desde el otro día Más allá del resultado Sí Sí porque estuvimos Muy constantes Muy constantes En En el manejo De balón Estuvimos constantes Y en los momentos En los que no teníamos balón Estuvimos muy constantes En ningún momento En ningún momento Del partido Le dimos al Malaga La posibilidad De sentirse cómodo Eso vamos a intentar El partido Lo estamos trabajando Y casi siempre Entrenamos Buscando lo mismo Y entrenamos igual Pero es que Hay muchos Muchas variables Muchos imponderables Que no puedes controlar Y que uno es el rival Y que el rival Cuando es mejor que tú Pues hay que atrasen los machos Porque ajusta mejor Porque tiene mejor jugador Porque lo hace mejor que tú Porque hay días que Que está mejor Pero creo que estamos En condiciones de ganar Que estamos entrenando bien Que el equipo Creo que tiene las sensaciones Del Malaga Todavía muy dentro Que además Estamos procurando Desde el cuerpo técnico Todos Que no se vayan Esas sensaciones Que sigan con esas mismas Sensaciones De que es lo que hicieron No solo durante el partido Sino los días anteriores Que hicieron Distinto para que Salga Y para repetirlas Las mismas Repite igual Para llegar con esa misma Sensación de Poderío De valentía De energía De ilusión Y así lo trasladaremos Al estadio Y que Tengamos la misma Atmosfera Que en el partido Del viernes Contra el Malaga La victoria Contra el Malaga Ahora ha servido Para A lo mejor era necesaria Que vende De la semana Para entrenar Y así Que la ansiedad Se puede trabajar Es verdad que Las dos Los dos golpes Que hemos recibido Fueron en plazo De cuatro días Y si que es verdad Que en una semana Teníamos que volver En tres días Teníamos que volver A recuperarnos Para enfrentarnos Al líder Y para tener Un partido Durísimo Fuimos capaces De cambiar Esa mentalidad Y claro Que siempre Las victorias Calman todo Y generan Un gran ambiente Pero vuelvo a repetir Llevábamos un proceso Interesante El equipo iba Cada vez creciendo más Y ahora no en vano En los últimos tres partidos Pues hemos conseguido Dos victorias Entonces el equipo Hablo de liga El equipo Yo sigo pensando Que estamos en un proceso Muy 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 potente En el que estamos ilusionados todos Y en el que pasa por ganar el domingo Porque la victoria del domingo Si que generaría todavía más Más confianza Yo no miro la clasificación Me da igual donde esté Me da igual Lo que sí que miro Y lo que valoro Es las sensaciones Y lo que el jugador Me respira Entonces si Si somos capaces De repetir el partido Del Málaga Y sacar este partido Del Zaragoza adelante Vamos a seguir creciendo En ese proceso En ese proceso en el que estamos Para conseguir un equipo Que seamos jodidos Con balón Y jodidos sin balón Por lo menos para el rival Siempre has aplicado El sentido común Y cuando las cosas van bien Cambias poco Sí Porque lo normal sería Pues con la ausencia de Manos Sánchez Quizás meter a Sabi Torres Y tocar un poco más Ya me vais conociendo Llevo ocho meses aquí Y efectivamente Cuando las cosas van bien Podemos tocar algún detalle No puedo asegurar Que van a jugar los mismos diez Más otro nuevo por Manolo Pero cuando la cosa está ajustada Cuanto menos toques mejor Eso es lo que yo creo Entonces cuando encuentras Un once que gana Pues generalmente puedes repetir A no ser que tengas un partido Porque te copa por medio Y tienes que hacer Algún cambio O alguna cosa Pero si va de semana en semana Si la cosa va bien Vamos a dejarlo como está Sí En ese sentido ¿Ves a Alexander Para ya jugar? Está para jugar Alex está Viene de unos De un tiempo parado Pero está En condiciones de poder participar Cuando habla de Hacer pocos cambios Y tocar lo mínimo El equipo También se refiere al sistema La idea de juego Del otro día Ahora tenemos dos posibilidades Dos posibilidades claras Hemos estado jugando 4-1-4-1-4-3-3 Llamadle como queráis Y ahora tenemos La posibilidad De jugar con cinco Va a depender De momentos del partido De cómo estemos De cómo no estemos De cómo nos plantea El rival el partido De cómo ajustemos mejor Pero sí que es verdad Que esto Hemos hecho un gran partido Bajo Bajo ese cambio Y eso nos genera Confianza ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Sí, ahí bien ¿No va a jugar esta semana Pero cómo está Manolín? Tuvo un pequeño susto En el cuadro Dices en un movimiento Y demás Pero no ha tenido No ha tenido más repercusión Que eso Que el susto Una cuestión Sobre la afición Sí Daría un llamamiento A los seguidores Para que se animen A acudir a este partido Dado que es El domingo por la noche Es un poco tarde Pero al menos fue El otro día el viernes Domingo que no es laborable ¿Es una buena oportunidad Para si se repite el partido Terminar de canchar la afición? Sin duda alguna Pero eso es lo que tenemos que hacer Ganar el partido Y enganchar la afición Ya verás como vienen Cada vez más Si nosotros vamos ganando Cada vez van a venir más Seguro Pero aquí hay una serie De incondicionales Que son Empujan siempre Entonces Cuantos más vengan mejor Tenemos 14.000 abonados Pues que vengan los 14 ¿Tienes una pregunta? Hola Hay momentos en los que Una derrota Hace que Todo el mundo Vuelva a tener Las orejas tiesas Y hay victorias Que te pueden venir terrible Porque te engañan La victoria es mentirosa Que te engañan los 15.000 abonados Que te engañan los 15.000 abonados